Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRainReview.com Hoy vamos a analizar las Mizuno Arten Saints en la temporada 2012 Aquí las tenéis Como veis, nuevos colores para esta temporada 2012 En nuestra opinión, muy acertados Son unos colores que a nosotros personalmente nos gustan Pero bueno, ya sabéis que esto va a cuestión de gustos Las Ascend 6 son unas zapatillas bastante ligeras de Mizuno Como veis, muy flexible Con una marcada zona de flexión Aquí las tenéis, las dos zonas de flexión Y vamos a ver la suela ya Aquí un gran estabilizado en la parte central Que es el mismo Wave Es el sistema de amortiguación de Mizuno Que en teoría, al pisar, va transmitiendo, amortiguando Y transmite esa onda hacia adelante Para salir más rápido propulsados En esta dirección Por lo que hace a los tacos Son de gran envergadura Y bastante blandos Aquí nos podéis ver Como veis, contornean toda la suela Por detrás Material X10 De Mizuno Para controlar un poco la abrasión Para que no se desgaste tanto en esta zona de impacto del talón Y unos tacos que van a ir Muy bien sobre terrenos Más bien grasos Barro Tierra Pero Creemos Que no tan bien para terrenos Más agrestes Más rocosos Donde quizás puedan ceder un poco Pero bueno Todo esto Habrá que ir viéndolo Sobre el terreno En nuestra review Por lo demás Aquí Se ve directamente La media suela Hasta que llega al Wave Como veis Aquí Veis Y toda esta parte de aquí La naranja Algo más Blanda que esta de aquí Que la parte gris Vamos a verla Ahora un poco por encima El upper Muy transpirable Un upper Muy ventilado Aunque por debajo De esta rejilla Va Otra tela Que protege un poco No sé si podéis escuchar Como es bastante acartonado No es un upper Muy blando Sino un poco Acartonado Nos recuerda un poco A los uppers de Gore-Tex Pero no lo es No lo lleva Pocas protecciones Para estar en 6 Como veis Tan solo Marcados En marcados sitios Y Una de las novedades Son Estas tiras de aquí Que conexionan un poco La parte Del empeine Con la parte delantera Aquí lo veis Aquí unos nervios Para Para que la tar Quede fijado Tanto de adelante Como de atrás Vamos a ver Vamos a ver La sala por dentro Como veis Cordones tradicionales Bastante gruesos Y planos Y un talón Con bastante acolchado La verdad La verdad es que parece Que vamos a estar Como en la gloria Dentro de estas zapatillas Acolchado Y bastante tirado Hacia delante Aquí lo estáis viendo Como parece que Nos va a envolver Bastante El talón este También la plantilla Material muy Muy cómodo Muy agradable Queda lengüeta atada Hasta aquí Aquí lo veis Vamos a A ver Por dentro Como veis El acabado Es el típico De cualquier zapatilla La acolchada aquí Bastante prominente Hasta aquí Luego ya Sin acolchar Talón Más o menos Rígido Y las costuras Vamos a ver Que tal Sobre todo Estas de aquí Se notan Pero suponemos Que no van a Entorpecer Ni Ni a molestar A la hora De correr Vamos a la plantilla Una plantilla simple Con un relieve Típico De muchas plantillas Lo que hace Es transmitir Nuestras órdenes A la zapatilla Bastante gruesa Hay que decir La parte delantera Y perfil muy bajo Como estáis viendo Perfil bastante bajo Aquí en la zona del puente Algo más Pero muy bajo Y muy muy progresivo Suponemos aquí Me hizo uno Lo que No da tanta importancia A la plantilla Sino más A la propia construcción De la zapatilla Para que quede Sujeta Y fijada Al pie También detalles De De reflectantes Aquí en la parte Delantera Y aquí en la parte Trasera Por si vamos a hacer Un poco De trail nocturno Esta es la La zapatilla La propuesta De Mizuno Con la Wave Ascend 6 Para el 2012 Y a nosotros La verdad Es que por lo menos Los colores Nos han encantado Aquí las tenéis Mizuno Wave Ascend 6 Temporada 2012 Analizadas por TrailRineReview.com Nos vemos en el próximo análisis ¡Gracias!